Las denuncias por violencia de género digital en la actualidad registran un gran incremento. Se puede establecer una pena de dos a cuatro años a la persona demandada, afirma Hazel Borges, abogada. Se establece específicamente que la persona que tuviese en su poder este tipo de contenido y lo difundiera por internet, a través de las redes sociales o de cualquier manera, pues cae en este delito. La pena es de dos a cuatro años de prisión. Muchas personas que ya han sido, están encarceladas por este delito. Aún ahí se falta mucho trabajo, pues porque es un tema que también se vuelve complejo, ¿verdad? Y pues las personas que son víctimas de este delito necesitan un agres de apoyo muy fuerte, necesitan tener el apoyo también de su familia, de sus amigas. Y por supuesto que también poder hacer una denuncia formal, porque también se deben mejorar, ¿verdad?, los protocolos de actuación de las autoridades competentes. Entonces, para ello, pues, ¿qué es lo que se necesita? Que más personas denuncien. Pues actualmente ha habido un incremento de la denuncia, lo que es un signo sumamente positivo, pues porque es parte también de la educación a la población. La población también tiene que entender que esto se trata de un delito, que es una falta que está totalmente penalizada. Y que, bueno, que en la medida en que más mujeres puedan tener sus denuncias, de esta manera también la policía y todas las autoridades competentes van a tener mejores protocolos de actuación. Han habido diferentes procesos, ¿verdad? La mayoría de las personas que están encarceladas en estos momentos tienen penas de tres a seis años de prisión, porque también se da concurrencia de delito en estos casos, pues porque muchas veces se difunde material de menores de edad y eso ya va agravando, es un agravante para el delito. Y también, además, que las personas que son víctimas de esto, pues, terminan con lesiones psicológicas muy severas. Agregó que además de la pena, se establece una multa. Una multa en días que puede sufrir la persona que está haciendo la difusión del contenido. Pero, pues, aquí lo importante es poder decir que es un delito y que perfectamente se puede denunciar y que entre más denuncias hayan, pues, va a ser mejor porque no se está normalizando esta situación. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Pues, ¿qué es lo que se ha estado denunciando a través de diferentes momentos? Pues, pero que ahora ha habido un aumento. Noticias 12, Darlen Tellez.